Dos reflexiones solamente. Partido Popular y Coalición Canaria tienen maneras contrapuestas de analizar la adjudicación de la gestión del agua a la empresa Canal de Isabel II. El PP no se cree la oferta, mientras que el alcalde de Tinajo, el nacionalista Jesús Machín, no ve sino bondades. No nos ha gustado nunca la forma, pero bueno, tal y como han presentado yo los números, por más todavía, no entendemos cómo es posible. Que si ahora nos califica el presidente de extraordinaria todas las medidas que nos dan, resulta que en el primer concurso han quedado desierto. No entendemos esto, no lo vemos claro y por supuesto queremos que nos expliquen qué es lo que ha pasado. Insisto, ninguna empresa regala nada y más este tipo de inversiones de que está hablando. Hay un gran acuerdo y hemos conseguido que una empresa pública como es el Canal Isabel II, que no se suba el agua en los tres primeros años, sino que en el cuarto año es cuando se sube el agua, que solo se puede subir el IPC más un punto, aunque suba la energía que ha subido en los últimos años un 70%, es un problema de ello. Hemos conseguido de que no se haga un ERE con el personal, que creo que es importantísimo. Hemos conseguido unas inversiones importantísimas para ir a Lanzarote a invertir 56 millones de euros al coste del dinero de día de hoy, creo que es importante. El PP critica además el doble rasero del PSOE, que en Lanzarote defiende a esta compañía y en Madrid la lleva a los tribunales. El Partido Socialista de Madrid está acusando de presunta prevaricación a esta empresa, de movilización de fondos, incluso va a presentar un recurso de inconstitucionalidad y lo va a llevar a Bruselas. Entonces lo que no entendemos es que si eso todo lo hace el Partido Socialista de Madrid, como es que el Partido Socialista aquí en Lanzarote admite con una empresa, pues con todas esas presuntas acusaciones que hace el Partido Socialista de Madrid, pues coge y lo aprueben y lo lleguen a mes de contratación y al final sea la que gestione el agua durante 30 años en Lanzarote. Será en junio si los plazos se cumplen cuando Canal de Isabel II se haga con las riendas de la gestión del agua en Lanzarote y La Graciosa.